Antes eran el consultorio de A1, ahora se utiliza mucho lo de la red y muchos son los psicólogos y hasta psiquiatras que atienden casos de sexología a través de las redes. La pandemia fue determinante en esto. El informe de Martín Mena. En el último año las sexólogas y los sexólogos experimentaron un boom. Recibieron más consultas que las habituales, sus redes sociales crecieron y los factores son varios. Tenemos la falta de educación sexual entre los adolescentes y las adolescentes y también entre los padres y las madres que están buscando información en cuanto a todo lo que tiene que ver con la temática de la sexualidad. El año pasado justo coincide este tema de la cuarentena y del encierro con, por un lado, parejas que estaban buscando reinventarse y explorar otras cuestiones, abrirse un poco más a explorar otras cuestiones de la sexualidad. Se interesó en un principio incluso por el autodotismo, ¿no? Porque al estar aislados muchas personas que han quedado solas, mucha gente se empezó a interesar, como quizás nunca lo habían hecho, en ver cómo sentir mayor placer, en ver cómo reconocerse. Tal es la demanda que varios profesionales hasta ofrecen conferencias, charlas y talleres por streaming. Es una demanda de la gente, una forma de abrir esos espacios para que la gente se suelte un poco más para todo lo que tiene que ver con esto de abrirse en la sexualidad y hacer consultas y demás. Por ahí no llegan a los espacios específicos de consulta, pero sí a este tipo de talleres y eventos. El consultorio queda demasiado chico y es muy interesante que gente a lo mejor de una determinada edad, de 77, de 80 años, por este medio, se anime a consultar cosas que no consultaban. Los especialistas coinciden en que el público que más lo sigue en redes es femenino, aunque a las charlas y talleres se anotan hombres y mujeres por igual. ¡Gracias!